Nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo es firme y por eso vamos a seguir defendiendo siempre ese discurso, el de las víctimas, el de la verdad, ante cualquiera que intente pervertirlo. Y está sucediendo, lamentablemente. Por eso no queremos ni podemos permitir que los herederos de ETA, que están buscando el mismo fin todos juntos, reescriban nuestra historia y, como vemos ahora, pretendan también atentar contra la transición, que es efectivamente su objetivo abatir en estos momentos. Y por eso, todos esos esfuerzos para rehacer la historia, para volver a los bandos, para volver a las pasiones de Invernadero, de quién venía el qué, qué deudas hay con qué, me parece que hace flaco favor a todo esto. Como, por ejemplo, proponer que ahora Bildu proponga que las personas que están cumpliendo graves condenas en las cárceles tengan empleo fijo y vivienda, cuando dejen prisión, como si el Estado les tuviera que pedir perdón por algo, como ocurre con la ley de amnistía, como si las fuerzas y cuerpos de seguridad o los jueces se hubieran equivocado, como si nuestra democracia fuera fallida, cuando es todo lo contrario. Aquí no ha habido una guerra de dos bandos, aquí ha habido gente que ha querido dinamitar el Estado de Derecho, el papel de estos agentes que han cometido graves crímenes, que a través de prácticas mafiosas han expulsado a tanta gente de bien de su tierra, que han perseguido a las víctimas, que las obligaban a enterrar a los suyos al amanecer, que han adormecido a la sociedad. Y creo que no puede quedar todo esto impune a cambio de intereses políticos.